La jornada del Senado La jornada del Senado La jornada del Senado La jornada del Senado Nuestra legislación se ha ocupado de esta problemática desde hace mucho tiempo, sin embargo no son normas que se encuentren coordinadas, no son normas que dialoguen entre sí. Nosotros como corte de apelaciones estamos llanos a ser un centro de acogida y de diálogo para toda la comunidad en cuanto al perfeccionamiento en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. La jornada del Senado